La vida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle a 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutina de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos, está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre está en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Díganles que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar. Y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no duden en llamar al 1-3-2-2 o al 9-1-1. Juntas y juntos, podremos vencer al COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a los que nos acompañe, nos darán el balance y actualizan de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo enfrenta Costa Rica la emergencia por el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan este jueves 16 de julio. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. el doctor Mario Urcullo y la geógrafa Raquel Espinosa de la Sala Nacional de Situación Nacional. A continuación, escucharemos al director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín, quien nos dará vía video el reporte epidemiológico COVID para este jueves. Observemos el video. Buenas tardes. Al 16 de julio, el país registra 560 casos nuevos de COVID-19 para un total de 9.546 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 4.126 mujeres y 5.420 hombres, de los cuales 6.750 son costarricenses y 2.796 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 7.766 adultos, 483 adultos mayores y 1.200 menores de edad. Aún se encuentran 97 pacientes en investigación. Se registran 2.673 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de las cuales 1.174 son mujeres y 1.499 son hombres. Por edad tenemos 2.088 adultos, 120 adultos mayores, 402 menores de edad y 63 se encuentran en investigación. 207 personas se encuentran hospitalizadas, 35 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 0 a los 78 años. Se registran 42 lamentables fallecimientos, 17 mujeres y 25 hombres, con un rango de edad de 26 a 94 años. Los decesos más recientes se registran en la tarde de ayer. El primero de ellos se trata de una mujer de 77 años, costarricense, vecina de Punta Arenas. La mujer se encontraba internada en el Hospital San Juan de Dios, siendo diagnosticada con COVID-19 el pasado 15 de julio, mismo día que falleció. Padecía de cáncer de piel, mieloma múltiple y arritma cardíaca. El segundo fallecimiento se registra en el Hospital Calderón Guardia y se está en proceso de notificación a la familia. Muchas gracias al doctor Marín, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos el reporte de acciones y atención que realiza la Comisión Nacional de Emergencia en los Centros para la Atención de Emergencia por parte de su presidente, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alex. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y muy buenas tardes a don Mario y doña Raquel, que hoy nos acompañan justamente para hablar del análisis situacional, del análisis de riesgo que desde el Centro de Operaciones de Emergencia y la Sala de Análisis de Situación Nacional se desarrolla mediante la integración de un equipo de trabajo de profesionales de diversas instituciones que analizan múltiples variables, desde las variables epidemiológicas, las variables de la respuesta sanitaria, las variables de comportamiento social y también las variables del análisis del impacto económico que nos permiten justamente hacer esa evaluación del riesgo y llevar el pulso de esta situación de emergencia. Quiero referirme muy rápidamente al análisis de riesgo que realizamos. El análisis de riesgo se debe valorar a partir de tres elementos. El peligro, que en este caso es el virus, el SARS-CoV-2. La vulnerabilidad, que es la susceptibilidad que las personas tienen para enfermar, y lo hemos hablado ampliamente por diversos factores de riesgo. Y el grado de exposición, que tiene que ver cómo, en función de cómo se transmite el virus, nosotros pasamos corto o largo periodo expuestos al virus y esa es la forma en la que nos podemos contagiar y por eso también se establecen las medidas de control y mitigación. Dicho esto, cuando analizamos estos tres factores, uno puede llegar a una conclusión, y eso lo van a ver ustedes a partir de la presentación que los especialistas en el manejo de información y en la respuesta sanitaria a emergencias, nos van a presentar el factor de cambio, lo tenemos las personas, cuando valoramos el grado de exposición y también corregimos los factores de vulnerabilidad. Y también la comunidad, el comportamiento que estemos teniendo. Yo diría en conclusión que aquí el factor de cambio lo tenemos nosotros y está en nuestras manos. Somos nosotros los únicos que podemos incidir satisfactoriamente en la ampliación, perdón, en la reducción de esa ampliación de la transmisión del virus y también en fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y así, para que las personas no tengan que llegar al sistema hospitalario. En esa medida, hemos tenido grandes avances y aquí quiero hacer un agradecimiento profundo a todas las organizaciones, corporaciones municipales, autoridades locales, asociaciones de desarrollo, iglesias, instancias privadas, que han facilitado instalaciones para que podamos operar con los centros de atención de casos positivos, o que también los hemos llamado albergues. Y en el sentido de que tenemos tres tipos de albergue que habilitar durante las próximas semanas y en cada una de las comunidades. El que tiene que ver el centro de atención de casos positivos, el sitio para aislamiento de casos sospechosos y de cara al periodo lluvioso, también los centros de albergue para personas sanas que habitan en condiciones de vulnerabilidad en zonas propensas a inundación. Vamos a identificar acá, mediante una imagen que hemos traído, la disponibilidad de albergue que hemos identificado en el país, y por eso pueden ustedes observar lo que tenemos en pantalla, y reitero el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esto, al Ministerio de Educación también, que no lo mencioné antes, mediante los convenios que hemos establecido. Hemos identificado 72 centros para tener personas con diagnóstico positivo de COVID o casos sospechosos, 194 que están previamente identificados y habilitados para poder manejar las condiciones de vulnerabilidad en caso de lluvia. Esto nos da un total de 39 cantones que ya tienen identificado un sitio para contención de casos positivos, más 55 cantones que han identificado albergues para poder proteger a personas frente a inundaciones. Eso nos da una capacidad de más de 16 mil personas, dentro de las que tenemos 4 mil 371 que son los albergues para casos positivos o casos sospechosos por COVID. No quiero dejar de mencionar que la estrategia de contención comunitaria para aquellos sitios donde no haya personas que no pueden hacer su aislamiento en la vivienda donde residen, es una estrategia sumamente efectiva y positiva. Ya lo hemos demostrado con 73 personas que han sido de altas, han sido dadas de alta, perdón, en estos centros de atención de casos positivos. Tenemos en este momento 192 personas que están siendo protegidas y esto quiero posicionarlo muchísimo, quiero transmitirlo. Es la primera protección para las familias, donde no haya una condición sanitaria ambiental adecuada o de seguridad para que las personas hagan su aislamiento. La primera protección va a ser para la familia de quien resulte con un diagnóstico positivo por COVID, porque eso nos reduce esa transmisión. En segunda instancia va a ser una protección para la misma persona que va a recibir una atención adecuada, especializada, para poder sobrellevar este periodo en el que está con el riesgo mayor de enfermar. Y en tercera instancia, para la comunidad, porque estos sitios ofrecen seguridad. Tenemos disposición para tener seguridad en el sitio, para que las personas no diambulen por la comunidad y se les pueda dar toda la asistencia que requieren en estos sitios. Entonces, la familia, la persona y la comunidad están más seguras si accedemos a desarrollar esta estrategia. Aquí quiero hacer un llamado vehemente a las comunidades para que por favor comprendamos adecuadamente que esta es la estrategia que más seguridad nos da y que si tienen dudas, conversemos con las autoridades locales para poder hacer una efectiva comunicación lejos de protestar y de obstruir la implementación de estos albergues. Esta es la forma en que más rápidamente vamos a salir juntos y juntas de este factor. El trabajo que realiza la Sala de Análisis de Situación Nacional es un trabajo profesional de altísimo nivel que nos permite llevar el pulso permanente de cómo evoluciona no solamente el virus, la transmisión del virus, sino también la capacidad instalada de respuesta. Por eso es que hoy nos acompañan los profesionales que forman parte, que representan a quienes forman parte de este gran grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por el detalle. A continuación escucharemos una explicación por parte del doctor Mario Urcullo y la geógrafa Raquel Espinoza, ambos de la Sala de Análisis de Situación Nacional sobre la evaluación de riesgo como factor de toma de decisiones que se realiza en la Sala de Análisis de Situación Nacional de frente a la emergencia por el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Bueno, a continuación yo les voy a contar un poco en representación de, como lo dijo don Alex, de un gran grupo de profesionales que conformamos la Sala de Situación Nacional de Análisis y que básicamente lo que nosotros hacemos es presentar mediante datos actualizados, que de hecho estos datos los estamos viendo en tiempo real prácticamente en la sala, donde nosotros empezamos a ver acciones y situaciones de todo lo que se está haciendo en el país y cómo eso puede impactar en las distintas instituciones nacionales. Entonces, ya si tal vez pasara la presentación, ya en estas diapositivas que ustedes tienen aquí en pantalla, ya se incorporan las acciones que el gobierno definió para la semana previa y básicamente nosotros estamos viendo un reflejo de lo que ocurriría en el país, de seguir el curso que hasta la fecha hemos tenido. De hecho, si ustedes ven ahí, tenemos una línea azul que lo que refleja es la proyección que nosotros manejamos, como les digo, ya con las medidas incorporadas y en rojo lo que ustedes ven es lo que realmente está pasando en el país día a día. Si ustedes ven, ambas líneas están en realidad bastante juntas, lo cual quiere decir que la proyección ha sido bastante atinada, ha estado muy cerca de la realidad y el otro dato que quiero que vean en esta diapositiva es cómo el efecto de lo que está ocurriendo en este momento nos puede llevar en un corto plazo a tener una situación de prácticamente 110 mil, 100 mil más o menos, casos diagnosticados acumulados para el 14 de agosto del presente año, lo cual es una fecha bastante próxima a donde nos encontramos y esa es la primera llamada de atención que yo quería hacer con esta presentación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es la tendencia de camas de hospitalización y si ustedes ven acá, esto ya está impactando en algunas de las situaciones que nosotros manejamos a diario, como por ejemplo, es el traslado de pacientes desde su hogar hacia el Sistema Hospitalario Nacional en el cual ya a la fecha estamos teniendo más de un traslado por hora y eso definitivamente impacta en todo el Sistema Nacional de Traslado de Pacientes, tanto Cruz Roja como traslados mediados por la caja, inclusive en algunos casos mediante empresa privada que participa de lo que es el traslado de pacientes hacia centros hospitalarios. Si ustedes ven esta diapositiva, van a ver que la misma proyección para el 14 de agosto, estamos hablando de cerca de 1.800 personas hospitalizadas en camas del Sistema Sanitario Nacional, lo cual, si bien es cierto, en el relojito que ven a la derecha de la pantalla, en este momento no está incidiendo significativamente en la ocupación nacional, de seguir esta tendencia, vamos a tener una situación que realmente va a impactar sobre todo lo que es el sistema sanitario y sobre lo que es la ocupación, que como ustedes conocen, es una ocupación que es limitada a pesar de que la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, ha hecho un montón de medidas para ampliar su capacidad instalada, no sólo desde el punto de vista de camas de hospital, sino del recurso humano y de equipamiento para poderle hacer frente a esta situación de emergencia, pero de seguir como vamos es posible que a pesar de todas estas medidas tomadas, no podamos hacerle frente a una situación caótica como la que se observa en las tendencias que tenemos actualmente. Si pasamos a la siguiente, aquí vemos un indicador que para todo el equipo de análisis de situación ha sido crítico y creo que es un embudo de muchas otras cosas, pero es un indicador que es reflejo de cómo está la situación nacional y aquí incluyo no sólo la parte de camas, que tal vez es un número muy representativo, pero aquí también incluyo lo que es el recurso humano, que si la enfermedad sigue a como ha estado afectando al país, vamos a empezar a tener disminución de la capacidad para atención de pacientes en unidades de cuidados intensivos, producto de contacto con la enfermedad y de incapacidades. Además de eso, lo que es equipo de protección personal, mayor cantidad de pacientes, mayor recurso se va a necesitar de equipo de protección personal y como lo mencionaba hace un rato, inclusive traslados y demás. Les decía que esto es un indicador muy importante porque esto, como lo han explicado las autoridades de salud en las conferencias previas, es un reflejo de cuál es el último eslabón dentro de lo que es la atención que nosotros tenemos para enfrentar a la enfermedad. O sea, si un paciente empieza a deteriorarse, este es el último arma que tenemos para poder enfrentar al COVID y realmente, si ustedes ven ahí, tenemos una capacidad que también es limitada, como lo mencionaba, para el caso de camas hospitalarias. De seguir con esta tendencia y vuelvo a hacer énfasis en lo cerca que está la línea de lo real, de la línea de la proyección, para el 14 de agosto vamos a tener cerca de 360 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, lo cual rebasaría nuestra capacidad actual, inclusive rebasaría nuestra capacidad con la ampliación que se está pensando hacer de urgencia en los próximos días. Eso es lo que quería comentarles, es como les digo, una llamada de atención para ver en el lugar en el que estamos y al lugar en el que vamos de seguir la tendencia que tenemos en este momento, a pesar de las medidas que el gobierno tomó para la semana actual, que ya están, como les decía al inicio, incorporadas dentro de este análisis que les estamos presentando. La siguiente diapositiva, por favor. La evaluación del riesgo nos lleva a hacer un control y nos lleva a la tarea de monitorear constantemente los hospitales nacionales. La necesidad de estar identificando la ocupación de salón nos permite ver que el CEACO, un centro especializado para la atención de la enfermedad, tuvo un crecimiento abrupto al punto que se tuvo que trabajar con los hospitales nacionales en atención de los pacientes, pero sin embargo, igual el histórico nos está presentando un crecimiento acelerado y en este momento incluso los hospitales regionales empezaron a recibir pacientes, dada la tendencia que se está marcando en las hospitalizaciones a nivel de salón. Siguiente. En cambio, en un sistema aún más limitado que es la ocupación de las camas UCI, los hospitales nacionales que en este momento están recibiendo tienen tendencias extremadamente a las alzas y eso nos está limitando las capacidades para la atención y esto va a influir directamente en el cambio y en la conducta que se tenga de la ciudadanía. Las medidas existen y se están llevando a cabo, pero tienen que ser más eficaces en el comportamiento de la ciudadanía porque los accesos se ven limitados en los hospitales y en las camas de cuidados intensivos. Para un día como hoy, a las 11 de la mañana, el Hospital Calderón Guardia está a 77% de ocupación, el Hospital México a un 55% de ocupación y el San Juan de Dios a un 67% de ocupación, esto tomando en cuenta incluso las ampliaciones que se han hecho en cuidados intensivos en los hospitales. Siguiente. Como vemos, los casos activos nos están diciendo dónde tenemos las altas concentraciones, incluso a nivel interno monitoreamos cuáles son los centros hospitalarios que van a recibir esta cantidad de pacientes porque es necesario contar con todo el equipo de protección para el recurso humano que va a estar ahí. Las alertas han incidido directamente en los casos activos y en la disminución, pero esto no se va a cumplir si el comportamiento de la ciudadanía no hace un alto en el camino y se dan cuenta que las fiestas, uno de los eventos que nos genera alta tendencia al crecimiento, cambian. ¿Y qué nos están diciendo incluso las alertas tempranas para las próximas dos semanas? Que tenemos un constante crecimiento de fiebre y tos en ciertos lugares del país a los que además ya se están asociando medidas y planes de acción institucionales que deben repercutir en la disminución y en la tendencia creciente y acelerada. Prácticamente este comportamiento cambia, no sólo con las medidas que se han hecho porque han demostrado que el sistema sanitario no ha colapsado, sino también en el comportamiento que nosotros como ciudadanos hagamos a la enfermedad. Para concluir, yo quería ampliar en esto que está diciendo Raquel, que realmente números aquí en estas gráficas que vemos representan personas y realmente es de felicitar al país que la primera tendencia que nosotros teníamos en realidad no ocurrió como se calculó y eso en parte fue gracias a todas las medidas que se han tomado y a todo el acatamiento que la población ha tenido. Si nosotros queremos que esta curva no se manifieste como está en este momento, necesitamos empezar a ser mucho más agresivos tanto a nivel personal como a nivel comunitario, acatar las medidas que hemos venido diciendo todos los días en estas conferencias de prensa para que así esa curva que estamos viendo tan a la alza pueda mantenerse idealmente inclusive disminuir y eso va a depender de cada uno de nosotros. Muchas gracias al doctor Mario Urcullo y a la geógrafa Raquel Espinosa, ambos de la sala de análisis de situación nacional. Esta tarde nos contamos con la participación presencial de colegas en el auditorio de Casa Presidencial por lo que procedemos a realizar la lectura de las consultas de los medios regionales. La primera consulta es para el doctor Mario Urcullo, la realiza Acontecer Herediano. Una vez estabilizada la curva, ¿cómo hacer que esta baje? La OMS advirtió a España e Italia y varios países europeos que no se conseguirá solo con un confinamiento. Sí, es correcto. Bueno, de hecho, la sala de análisis de situación ha sido muy enfática en que tanto para arriba como para abajo las medidas tienen que ser de forma escalonada. Nosotros hemos estado revisando cuáles son los indicadores que más peso tienen tanto para disminuir la curva o la pendiente que la curva tiene y precisamente con base en esto es que vamos a hacer las recomendaciones para que las autoridades tomadoras de decisión puedan ejercer un control que sea ni totalmente sanitario, que tenga digamos en cuenta todo lo que es la parte social y económica, como mencionaba don Alex al inicio de esa presentación y básicamente esa es la idea, o sea, nosotros vamos a hacer ese análisis a diario para que los tomadores de decisión tengan suficientes herramientas para que ese tanto crecimiento como decrecimiento de las medidas de restricción puedan tener un efecto lo más positivo para la población nacional. Muchas gracias doctor Urcullo. La siguiente consulta es para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias la realiza Noticias en Línea CR viendo el nivel que sigue ante el aumento del COVID a nivel país se podría prolongar más días las medidas sanitarias don Alexander. Muchísimas gracias como lo mencioné al inicio de la conferencia todas estas acciones estas medidas de control sanitario que se establecen se basan en los análisis que se están llevando a cabo tanto en los niveles locales como en la sala situacional eso lo que nos ha implicado es el nivel de toma de decisiones adecuado para el establecimiento de las alertas sobre todo el cambio de alerta que hemos tenido hacia los niveles de alerta naranja cuando observamos algunas tendencias al aumento de riesgo en diferentes cantones o las medidas como las que estamos teniendo en este momento recordemos que hablamos la semana anterior del tiempo la temporalidad de las medidas y el análisis que estaríamos desarrollando en este momento desde anoche ya se inició esa fase de análisis de la situación actual en este momento hay un equipo de trabajo que sigue en el centro de operaciones de emergencia justamente valorando cuáles deben ser las condiciones para la próxima semana al término de este primer momento es en este momento estamos justamente a la mitad del periodo que se estableció y hemos comenzado ese análisis para poder determinar qué sigue en los próximos días como lo mencionaba el doctor Orcullo es un análisis permanente a diario ya lo vimos con Raquel también del pulso por llamarlo de alguna forma que se lleva constantemente de los traslados yo no sé si el doctor lo mencionó no lo recuerdo ahorita pero dentro del análisis que ellos han hecho por ejemplo nos mencionaban el tiempo en el que cada cuántos están trasladando pacientes a la red de servicios de salud y hablaba el equipo de trabajo de aproximadamente cada hora está llegando un paciente a alguno de nuestros servicios de salud en el país y eso realmente nos muestra esa tendencia que llevamos muchas gracias don Alex por favor su mensaje final muchísimas gracias muy muy concreto yo creo que en la primera ola que tuvimos el periodo que vivimos entre marzo y abril fuimos sumamente exitosos en retardar esa transmisión del virus eso nos permitió prepararnos adquirir equipos de protección personal ampliar capacidades hospitalarias pero hoy estamos frente a una nueva condición ya lo hemos visto estamos muy cerca de rebasar esa capacidad hospitalaria y esto nos demuestra que la estrategia no necesariamente la podemos delegar en la ampliación de los servicios de atención cuando la gente llega a un centro de atención a la red de servicios de salud ya está enferma y eso tiene unos periodos de recuperación unos periodos de estancia en estos servicios que es lo que hace que frente al aumento de casos se saturen los servicios por eso expliqué el tema de la exposición como el factor clave en poder impactar esa fórmula de riesgo y en poder contener la transmisión así que el esfuerzo la estrategia tiene que basarse en la prevención y la prevención solo está en nuestras manos la prevención solo está de nuestro lado y por eso necesitamos trabajar muy fuertemente en las medidas comunitarias la organización comunitaria la comunicación y la cooperación conjunta y esa estrategia a nivel comunitario es lo que nos va a permitir además de la responsabilidad individual poder evitar enfermarnos el objetivo fundamental es que no enfermemos y que no tengamos que ir a un centro de salud si no tenemos condiciones para cumplir la cuarentena podemos acudir al sistema nacional de gestión de riesgo para que podamos cumplir la cuarentena en un centro de atención de casos positivos o sospechosos y de esta forma vamos a estar más protegidos protegemos a nuestra familia y protegemos a nuestra comunidad así que ya sabemos la respuesta está en nuestras manos no podemos depender de solamente los servicios de salud hacemos todos los esfuerzos para ampliar esa capacidad pero no podemos basar nuestra estrategia y muchísimas gracias muchas gracias don Alexander Solís también muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota también nuevamente al presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís al doctor Mario Urcullo y a la geógrafa Raquel Espinosa de la sala de situación nacional por habernos acompañado esta tarde de esta forma damos por finalizada esta conferencia de prensa muchísimas gracias por su sintonía los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 muy buenas tardes gracias gracias Gracias.